la columna 5 y 6 a la columna 5 y 6 le vamos a llamar saldos ajustados la columna 5 y 6 simplemente como su nombre lo indica vamos a hacer restas o sumas de cantidades que aparecen en la misma columna entonces qué columnas las siguientes deudor acuérdense que la columna 1 y 2 es el balance de saldos la 3 y la 4 es son los ajustes entonces así como en esta cuenta caja y bancos está en deudor 182 mil 302 pero en los ajustes apareció una cuenta en el haber que es 49 mil 986.14 entonces aplicamos la ley de signos como así la ley de signos voy a poner esto acá deudor le voy a poner positivo si solamente como ejemplo y acreedor le voy a colocar negativo si le voy a colocar negativo al debe le voy a poner positivo y al haber le voy a poner negativo si le voy a poner negativo qué quiere decir eso que en estas cuatro columnas si en estas cuatro columnas signos iguales se suman signos contrarios se restan colores iguales se suman colores contrarios se restan este es sencillo para hacer la columna 5 y 6 que es saldos ajustados es sencillo deudor y debe se suman deudor y haber se restan acreedor haber se suman acreedor debe ser resta entonces así como en este caso está en deudor es positivo y la cantidad del ajuste que está en haber es negativo entonces se resta si él si la cantidad hubiera estado en el de entonces hubieras sumado porque porque positivo con positivo se suman entonces respetemos esas esos colores colores iguales se suman colores contrarios como este se restan las cuentas que no tienen ajustes cantidad de ajustes simplemente se traslada a mí simplemente se traslada así así como es también color amarillo color amarillo positivo positivo se suma y se coloca acá se sumaron todas y se colocaron acá sencillo y tenemos esta es la columna 5 y 6 saldos ajustados saldos ajustados entonces lo que quiere decir es llevar a una cuenta su cantidad real el ejemplo claro es caja caja y bancos terminó diciembre con 182 mil 302 pero en los ajustes hubo una cantidad entonces vamos a ajustar las saldos ajustados cuál es su saldo es real entonces 132 mil 315.86 porque porque le restamos esto entonces estas son las columnas en la columna 5 y 6 si son estas de la de los ajustes las que no aparecen acá entonces simplemente las colocamos acá y las copiamos así es sencillo no hay ningún problema las copiamos nada más simplemente las copiamos y al final cerramos sumamos las columnas y nos debe de dar igual si nos da igual ya llevamos un alto porcentaje que nos va a cuadrar nuestra hoja de trabajo ahora bien las últimas seis columnas y las últimas seis columnas entonces voy a voy a hacer lo siguiente voy a hacer lo siguiente voy a hacer lo siguiente voy a ocultar esto voy a ocultar esto ahí estamos, me quedo solamente con las últimas columnas, muy bien vean pues, cuando ya tengo la columna de saldos ajustados la columna de saldos ajustados las primeras cuatro columnas no me importan ya, solamente me importan estas, la de saldos ajustados ¿sí? y para empezar a clasificar y aquí es sencillo, es que vean pues si aquí ya les cuadro si aquí ya les cuadro saldos ajustados ya les cuadro esto ya solamente son procedimientos bastante sencillos, ¿por qué? porque si la cantidad está en este color voy a poner todo esto acá ¿sí? voy a colocar esto acá y le voy a colocar este color, muy bien le voy a colocar esto acá ajá muy bien vamos a cambiar el color no, 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 no yo no quiero este, yo quiero este ahí estamos ajá ahí está ahí está ajá muy bien ahí estamos entonces ¿por qué señalé esto? ¿por qué? porque si en la columna 5 y 6 si la cuenta está en deudor no miremos las 6 columnas no las miremos miremos 3 nada más si está en deudor la cuenta es debe o es pérdida o es activo solamente es que analicemos qué es ¿sí? entonces por ejemplo caja y bancos es un activo no es un debe caja y bancos no influye no influye en el proceso de producción no es no está en costos tampoco es una pérdida ah, entonces es un activo caja chica no influye en producción no es una pérdida es un activo y así sucesivamente materia prima en la materia prima nos va a aparecer dos cantidades una al inicio en el balance y una al final que es el inventario final entonces con la que aparece en el balance la primer materia prima la ponemos en el debe el inventario número 2 de materia prima que es la que nos aparece en la parte de abajo del ejercicio la ponemos en el haber y la volvemos a poner aquí hay una aquí hay un pequeño error si permítanme voy a rectificar esto si aquí hay un pequeño error miren aquí lo que voy a colocar aquí es 68 mil 68 mil 200 muy bien ahí estamos ¿por qué? porque el inventario inicial de materia prima lo colocamos en el debe y el inventario final lo colocamos en el haber y lo colocamos en el activo siempre si siempre entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? aquí también artículos en proceso el inventario inicial lo ponemos en el debe y el inventario final en el haber si en el haber y el mismo lo ponemos en activo si así de sencillo le vamos a cambiar le vamos a cambiar su colorcito acá muy bien ahí estamos artículos terminados el inventario inicial lo ponemos en pérdida y el final en ganancia y en activo que no se nos olvide materia prima inventario inicial va en el debe y el final va en el haber y se copia en el activo artículos en proceso el inventario inicial que aparece en el balance va en el debe el inventario final que aparece al final del ejercicio va en el haber y va en el activo siempre artículos terminados el inventario inicial en pérdida el inventario final en ganancia y en activo siempre muy bien ¿qué cuentas van en costo de producción? ¿qué cuentas van en la columna 7 y 8? todas las que influyen en el proceso de producción todo lo que diga materia prima todo lo que dice es artículos de proceso mano de obra directa mano de obra indirecta todo lo que diga fábrica miren bonificación incentivo fábrica va acá cuota patronal fábrica va acá compra de materia prima va acá préstamos bancarios perdón 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 aquí está esta cantidad está mal acá préstamos bancarios esta no va acá ¿sí? muy bien esta vaca entonces muy bien ¿qué otra cuenta vaca? todo lo que diga materia prima fábrica por ejemplo aquí depreciación acumulada ¿sí? depreciación acumulada de maquinaria la depreciación acumulada de maquinaria esta vaca ¿sí? depreciación acumulada de maquinaria no es un pasivo no perdón ahí estamos ahí estamos ahí vamos bien ahora ¿qué otra cuenta? depreciación de maquinaria va aquí muy bien a eso me refería anteriormente depreciación de maquinaria depreciación de maquinaria no es una pérdida sino que es un un debe en el balance miren aquí depreciación acumulada de equipo fábrica vaca prestaciones fábrica vaca grasas y aceites consumidos vaca grasas y aceites es un activo ¿sí? grasas y aceites es un activo pero grasas y aceites consumidos ya es un debe del costo de producción alquileres fábricas eso es todo ahora cuando terminemos de clasificar vamos a hacer una sumatoria y a esa le vamos a llamar suma cuentas costo de producción vamos a sumar el debe y vamos a sumar el haber siempre 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 en el debe nos va a dar más que en el haber ¿sí? siempre entonces aquí nos da más en el debe que en el haber vamos a hacer una resta y la diferencia le vamos a llamar costo de producción lo vamos a poner para que nos cuadre la columna lo vamos a poner abajo y este el costo de producción lo copiamos a pérdida ¿sí? lo copiamos a pérdida miren lo vamos a copiar a pérdida aquí hay una hay un error entonces aquí es 531.830.68 ahí estamos muy bien ahí está esto lo copiamos acá y ya después hacemos una suma pérdida y ganancia sumamos pérdida nos da esto sumamos ganancia nos da esto ¿sí? ya sabemos cómo cuadrar la de pérdida nos tiene que dar ganancia más que pérdida entonces la diferencia la colocamos aquí en ganancia antes del impuesto y reserva ¿sí? ganancia antes del impuesto y reserva antes de multiplicar por el 25% como es dijimos anteriormente 1972 debemos de verificar en las cuentas de de la cuentas del balance y del ajuste si hay gastos deducibles y gastos no deducibles en este caso vamos a registrar acá no hay entonces vamos a multiplicar esta cantidad por el 25% y nos da el ISR ¿sí? el ISR en este caso la ganancia antes del impuesto como estamos en 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 este artículo 1972 antes de multiplicar esta cantidad por el 25% debemos de hacer lo siguiente verificar verificar si hay gastos deducibles deducibles se restan y gastos o gastos no deducibles se suman antes de multiplicar multiplicar por el 25% y ya cuando multiplicamos por el 25% obtenemos el ISR por pagar si no realizamos esta resta o suma cuando hay gastos deducibles y gastos no deducibles entonces nuestro ISR va a estar mal ¿sí? la reserva legal en este caso aparece reserva legal ya aquí dentro de las cuentas dentro de las cuentas que del balance aquí está la reserva legal entonces algunos la calculan y se la suban a esta cantidad otros vuelven a aperturar la cuenta acá como ustedes deseen al final nos da lo mismo entonces en conclusión ¿qué cuentas van en el costo de producción? en el costo de producción van cuentas que tengan relación con la producción en este caso todo lo que tenga que ver con materia prima cuentas que tengan que ver con fábrica ¿sí? si la cuenta está aquí vuelvo a repetir si la cuenta está en deudor entonces usted analice o es debe o es pérdida o es activo si la cuenta está en acreedor o es haber o es ganancia o es pasivo es fácil clasificar y al final vuelvo a repetir sumamos las dos columnas de costo de producción a eso le llamamos suman cuentas de costo de producción ¿sí? la diferencia la colocamos con el nombre de costo de producción la copiamos en el haber esta misma cantidad del haber la copiamos en pérdida ¿sí? sumamos nos va a dar más ganancia que pérdida hacemos la resta y nos da ganancia ¿sí? y esta ganancia bruta o la ganancia antes del impuesto antes de multiplicarla por el 25% verificamos si hay gastos deducibles si hay gastos deducibles se restan o si hay gastos no deducibles se suman y después lo multiplicamos por el 25% ¿sí? para hallar el ISR por pagar entonces la realización de una hoja de trabajo de 12 columnas es bastante sencilla solamente requiere de la clasificación ¿sí? vamos a ver de la clasificación anterior para poder ahí estamos ¿sí? para poder clasificar de una mejor manera entonces lo que le cuesta a la mayoría es las últimas seis columnas repito si la cantidad está en deudor o es debe o es pérdida o es activo si la cantidad está en acreedor o es haber o es ganancia o es en pasivo así de sencillo ¿sí?